¡Agua fría! ¡Agua fría para Estrella! Estrella, ¿está bien? Estrella, ¿le pasó algo? No fuimos en la nave, no daba pa' jamás Tardamos mucho tiempo en encontrar el lugar Yo me quedo acá Yo me quedo acá Tardamos años luz en encontrar el lugar Dejamos el planeta, vivimos en total Y tú y tú jamás miramos el desechar Yo me quedo acá Yo me quedo acá Que me muestran aves Yo me quiero quedar Yo me quedo acá Yo me quedo acá Yo me quedo acá Yo me quedo acá No sigamos esperando Que nos vengan a buscar No sigamos esperando Que nos vengan a buscar Estrella, ¿le pasó algo? Pero dígame si necesita alguna... Estrella, mire, yo voy a entrarte, ¿eh? No se preocupe, no es por nada Esa es ¿Y dónde se metió? No, yo no me pongo nada Hasta que no me des un beso No me pongo nada No, amigo, ¿eh? ¿Por qué dame un beso? Dame un beso ¿Por qué no me quieres? ¡Salí! ¡Luca! Acá está la planta ¿Puedes saber qué está pasando acá? Nada Yo no tengo nada que ver, don Sneider Nada que ver, ¿eh? ¿Qué pretendió ese terráqueo de vos? Esto de hacer pizza es tan molesto No podrían haber inventado un sistema más práctico Estrella, ¿qué pasó? Listo Sí, mil puntos, ¿no? Te agradezco un montón Dale, lo otro olvidate, te lo soluciono yo Ni frío ni calor Un besito, chao Saludos a este tipo, Carlos Un 10, lo tenés que conocer Bueno, ya está Te podés quedar en la pensión de él Y te banca el primer mes Hasta que consiga el laburo Porque sos amiga mía, nada más, ¿eh? No, no, sí Ey Ey, ¿pero vos creés que voy a conseguir laburo de algo? Eh, sí, conseguí Lo primero que tenés que hacer Es irte de esa casa A sacarte de encima el bodoque de tu novio Sí, 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 es verdad Por algo se empieza Sí Después vemos, ¿no? ¿Sabés qué me voy a ir ahora? Me voy a ir ahora a agarrar todas mis... No, 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 todo bien Quedás de acá, ¿verdad? De acuerdo De hecho Chao Chao, chao, chao Hola ¿Cómo? Ah, ya puedo retirar la nota del examen Listo, gracias Está para chaleco de fuerza la loca esa Pero esa chica no era tu novia, entonces Ay, ¿qué novia? ¿No? Novia mía ¿Qué está diciendo? Pero, ¿y entonces por qué nos ayudó tanto? ¿Qué sé yo? Estará loca, no sé Está caliente conmigo, no sé Pero yo no le hice nada Yo no le di pie, ningún pie Recién se me dejó en el living ¿Qué? Y nos vio el padre No sabés la cara con los ojos que miró el padre ¿Por qué? A ver si creés que me la quise violar todavía Pero vos no te la quisiste violar y Manu, ¿no? ¿Estás hablando en serio, Lucía, a mí? Y yo no sé ¿Cómo? Es que no sé, no sé hasta dónde sos capaz Porque vos sos una caja de sorpresa, amigo Pará, 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 Lucía Yo seré una caja de sorpresa Una caja de bombones, lo que quiera Pero violador jamás, ¿eh? Jamás Está bien, ahora no sé ¿Cuál es el problema que tenés? El problema es que tengo el padre ¿Y por qué no vas y hablás con el padre? Y le decís que no, vos Porque me da miedo, Lucía Me da miedo ¿Sabés los ojos que me puso? ¿Cómo me miró? A ver si me quiere mandar en casa El tipo este todavía Decime la verdad, Venus ¿Ese hombre intentó abusar de vos? No me hizo nada, Hermes La verdad quiero Él te arrancó esta camisa Y intentó abusar de vos En este planeta Los terráqueos machos Lo único que intentan Es abusar de sus hembras Todo el tiempo Porque los que lo dominan Son los instintos más bajos Eso merece un castigo Y Manol debe ser castigado ¿Entonces abusó de vos? ¿Pero en qué mundo caímos? ¿Pero será posible A quién le abrí la puerta de esta casa? ¡Ay, Manol! ¿A quién le di de comerlo? ¡Tasté como un amigo! ¡Ay, Manol! Y me paga de esta manera Pero será posible No se puede confiar en nadie ¿Cómo se lo castiga? Normalmente los terráqueos Llamarían a la policía Pero a nosotros no nos conviene ¿Puedo castigarlo yo? No Ni vos Ni Selene Ni Estrella Esto se debe manejar De otra manera Yo mismo me voy a encargar De hombre a hombre Calmada Estrella Una carga y está surfeando la milonga Hola ¿Está Estrella? Sí Decirle que Cayetano quiere hablar con ella No ¿No qué? No lo va a poder atender ¿No puede o no quiere atenderme? Es lo mismo Pero no puede ser Si No se pudo haber ofendido Entonces no entiendo Necesitaría yo hablar Le dije que no lo va a poder atender Pero es que no puede ser tan inflexible Dejame pasar No pasaría Y cuando le digo eso Es así No me obligo a usar la fuerza Está bien Disculpame Me pasé la verdad, pibe Perdóname No soy pibe Soy Elio Sí, disculpame Ay, Cayetano Anda a tu lugar, Elio Pero mamá ¡Ay, Elio! Hijo, a tu lugar Ay, Cayetano ¿Qué? Perdóneme Yo sé que le debo una explicación a usted Por haberme ido así Tan abruptamente de su casa No, no Digo, no Explica Me pareció que se había ofendido usted No Yo Ofender para nada Digo como Elio me dijo No, no, no No le haga caso a Elio para nada Lo que pasa es que yo Lo vi tan bien Después de haberle hecho los masajes Sí Que me pareció que no tenía que interrumpirlo Que usted tenía que descansar Ah, bueno No, pensé que se había molestado Por algo que hice O que dije Vaya a saber No, no, no Todo lo que usted hizo Y dijo Estuvo muy bien Sí Y usted también Y usted también Con el masaje que me hizo Fue verdad Maravilloso Ay, me alegro mucho Sí Y ¿sabes qué? Yo ya en la oportunidad se lo mencioné A mí me parece Usted tiene un poder especial En las manos Por eso vengo Especialmente para decirle Que digamos Si usted Si usted necesita un garante Este Puede contar conmigo Para alquilar el local Para la casa masaje Lo que usted necesita Ay, muchas gracias Cayetano Muchas gracias Yo quiero que Que usted me acompañe Y Porque a mí me parece Que usted es una persona Que me puede aconsejar muy bien Eh Calle Ah, Cayetano La temática que usted me pide Es bastante rara realmente Esta es la única bibliografía Que puedo facilitarle Puede mirarlos tranquilo Cualquier cosa me dice Me voy a fijar si encuentro algo Aquí está Encontré la manera de castigarlo Esto es lo que hay que hacer Disculpe caballero ¿Lo puedo ayudar en algo? Sí, gracias ¿Qué? ¿No se lleva ninguno? No, gracias Ya los leí todos Ey ¿Qué? Felicitame, felicitame Felicitame Este curtista carola Papá, qué gran ¿Qué carola? Un Diego Un Diego En el último final ¿Qué digo? Un Diego ¿Sabes? El último 10 que me saqué Fue en jardín en plástica Pará, pará Eh, pará Santi, Santi ¿Cómo te sacaste un 10? Pero un 10 ¿Cómo te sacaste? No, 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 no O sea, de verdad Sí, sí, sí Yo un 10 tuve en la mano Un 10 pesos ¿Pero cómo te sacaste un 10? Diego, porque no estudiaste ¿Cómo hiciste? No sé, no sé Alguien o algo Me dio un ayudín No sé qué, pero Taca, parecés así Y me decís lo que tengo que hacer Sonía que te iba muy bien Ah, qué mal que está Algo O alguien Me dio un ayudín Santiago ¡Santiago! ¿Qué haces acá? No, tranquila, tranquila, tranquila Vengo a agradecerte ¿A mí? Sí, sí, a vos Fui a buscar la nota del examen Y me saqué ¡Un Diego! ¿Y Diego es bueno o malo? No, chiquita, no Un Diego es un 10 Y es buenísimo No es bueno Buenísimo Hace mil años que no me saqué un 10 Si no hubiese sido por vos No me hubiese presentado ¿Sabés que le tengo que hacer caso A tus sueños? También soní con esa chica del club Carola Sí, que era peligrosa ¿A eso también le hiciste caso? ¿Cómo? Hola ¡Me saqué un Diego! ¿Qué le hiciste a la camisa? No, yo nada Me lo hizo Imanol ¿Cómo? Quiso abusar de mí ¿Imanol? ¿Imanol? ¿Copo loco? Sí, el de al lado ¿Pero hiciste la denuncia? No, no, no Mi papá dijo que no Que no Pero tu papá está loco Ese chabón tiene que estar en cana ¡Mi papá está loco! Ese chabón tiene que estar en cana Ah, no Pero... Ah, es precioso Lo calé Muy lindo Ahí puede ir un mostrador Mostrador Claro Y si va a vender algunos productos También le puede poner una linda estantería Linda estantería Sí, sí, sí Y bueno Y atrás el lugar de los sueños, ¿no? La camilla Yo le dije a la señora Que este local es ideal Para lo que necesita, ¿eh? Ah, sí, sí Y perdóneme que me invita ¿Pero cuánto le piden de alquiler? Ah, no me acuerdo No se puede 900 pesitos Una bicoca, la verdad Es una fama, ¿no? Esto no vale más de 450 pesos, mi amigo No, por ese precio ni lo alquilo Ah, otro perro con ese hueso Si este local está vacío Es porque ustedes están pidiendo un disparaje Ese es el precio final, señor Mire No, entonces tenemos que ir a buscar por otro lado Pero, pero no porque Hermes y yo queremos este Sí, no, pero yo no puedo permitir Que a ustedes los estafen Déjenme a mí No, 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 no 500 son nada No, no El señor dijo 900 No, pero el señor Es el vendedor ¿Por qué no consulta con su jefe, mi amigo? Espérame un momentito Pero nosotros queremos pagar Tenemos plata Ya sé Pero yo no puedo permitir Que paguen temas Que se abusen de ustedes Bueno, pero... Está bien Me dicen que 600 puede ser, ¿eh? Ajá No, no Es mucho No Te agradezco de todas maneras No, no Bueno, Mire Podemos hacer así, Mire Hacemos precio de paquete 500 y expensas ¿Qué le parece? Ahí me está empezando a gustar Vamos a conversar ¿Eh? Camina, camina, camina Camina ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La joyita de la familia Se quiso violar a la de al lado Yo no me quise violar a nadie Pervertido, pervertido Pervertido ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? ¿No te puede ganar ni a la mañana? Yo no fui ¿No te puede ganar ni a la mañana? Aquí tenemos al violador No, no, no No, no, momentito Yo no me violé a nadie, Snyder ¿Llamaste a la policía, Snyder? No, a la policía No hay que llamarla ¿No? Ahí está Yo sabía que usted Era una persona sensata, Snyder Sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo estoy retando, ¿no? Lo estoy retando a duelo Por haber mancillado El honor de mi hija ¿No? ¿Eh? Las chicas del barrio No me dejan de mirar Y esos que no saben cómo soy En realidad Yo me quedo acá No me dejan de mirar No me dejan de mirar